Hola, buenos días, yo soy María del Campo, soy la imagen de la cacao cultura colombiana, soy la mujer que representa a las 38 mil familias cacao cultoras que tenemos en todo nuestro país. Hoy estoy en el desfile del 20 de julio, el día de nuestra independencia, en compañía de la Policía Nacional. Nosotros como cacao cultores queremos llevar con nuestro cultivo, sembrar paz en nuestros campos y que también consuman nuestros productos. Los cultivamos con todo el amor, porque si es de mi campo, sabe mejor. Hola, les habla Juan Valdés, un saludo muy especial para todos ustedes, representando a todos los caficultores de este país. Un abrazo muy grande para todos ustedes y tomemos café. Muchas zonas del país, muchos campesinos dejaron de cultivar coca y la sustituyeron por cacao. Es por esto que el cacao se ha convertido en uno de los cultivos para la paz. Así que en nuestro país esperamos que los cacao cultores, los que estamos ahora y los futuros que llegarán a sembrar cacao, podamos llevar esa paz que tanto necesita nuestro país. Estamos en la ciudad, con el renacer del campo, porque la verdad es que canto, cambió una mentalidad, con el renacer del campo y sin campo no hay ciudad. Como representante de las familias cacao cultoras colombianas, quiero dar un agradecimiento muy especial al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por todo el apoyo que nos ha venido brindando en los últimos años, llevándonos insumo, asistencia técnica, infraestructura, para que de esta manera nosotros los cacao cultores realmente podamos entregar un grano de la mejor calidad y que así los colombianos y Colombia se pueda destacar por su cacao fino de sabor y aroma.